y como veis aquí vamos a hacer unas doraditas unas mini doradas al horno acompañadas de unas patatas digamos al estilo bravo pero no son bravas doradas vamos a empezar con los ingredientes para las doradas vamos a necesitar aceite de oliva el doradas gato necesitamos el zito 3 agos 3-3 de las soles de tom Cielandro Cielo Y sal Y el melo Y para las patatas Y para las patatas Y para las patatas que necesitan Acerca de al liva Zeytón Y una tana negra limita roja sal comino ahora las doradas las tengo bien limpias por aquí están limpias lo único que me queda es cortarle las alas y los pinchos tienen pinchos y hacemos cortes así por los dos lados un montón de tarifas que me llevan a bajos bajas bajos mira Vuelvo cuando ya haya terminado todo Cogemos un bol, una vez lavado nuestro pescado Ponemos aceite de oliva El ajo Se escuchara de fondo mi lavadora Lo mezclamos Y ahora rellenamos nuestras doradas Vamos rellenando Con el armado fijo Va a tarigar Como veis Aquí las hemos puesto para que entren al horno Las ponemos durante 20-25 minutos a 180 grados Las ponemos el papel de cocina Por abajo Y también las vamos a tapar por arriba De esta forma Para que en su propio vapor Se cocinen Pero es de que el bujardía no me enguele Se nos ponemos el papel de cocina De esta forma y los metemos al horno. Ahora vamos con nuestras patatas. Las hemos lavado muy bien y las vamos a cortar en cuadraditos, cuadrados más bien. Ahora vamos a cortar en cuadraditos. La pareja. No les vamos a quitar la piel, las vamos a dejar con la piel. No les vamos a quitar la piel, las vamos a quitar la piel. Veis, de esta forma, esta forma. Vamos a quitar la piel. Voy a seguir así hasta acabar toda la cantidad que tengo. En esta sartén hemos puesto aceite para freírlas. Aquí están nuestras patatas. El aceite está calentito. Las meteremos. El aceite está calentito. El aceite está calentito. El aceite está calentito. Una vez que las veamos así, las retiramos del fuego. El aceite está calentito. Como veis, nuestras patatas ya están listas. Las patatas están listas. Vamos a poner ahora la sal. La sal. Lavamos. Arriba 8 y una gotita de aceite de oliva para que le dais el sabor. Y una gotita de aceite de aceite. Y mezclamos. Nuestras patatas ya están listas. Ya está nuestro plato preparado, como veis. Las patatas con las doradas. De verdad probarlo, está muy bueno. Espero que de verdad os haya gustado. Como siempre os digo, darle muchos likes, compartir, dejarme comentarios bonitos y hasta otra inshallah. Hasta la próxima. Assalamualaikum.